saludando a los invitados aquí en esta fiesta bien, si hay algún niño o papá que no ha tomado la foto con ellos por favor de pasar a tomarse la foto ahí alto muy bien, saluden a todos los invitados ojalá se estén invirtiendo en esta bonita fiesta, claro que si ahí está Mickey, Minnie, Goofy, Ratatouille, la bestia, adiós Goofy muy bien, hola Mickey, Donald, Ratatouille, muy bien, todos hacia allá hacia allá con la payasita bombón, muy bien allá con la payasita bombón, nada más Mickey, allá con la payasita bombón